La fiesta parte tipo 2 A lo lejos un perro ladró Alguien tosió, se despertó Los ojos no necesito En calzoncillo pa-pa-pa-pa Baldosa contra planta de pie Pa-pa-pa-pa A oscuras en el WBC Pa-pa-pa-pa Sueña el reloj, dice tic-tac Y yo grito sin sonar Soy el guardián, el rondín, solo un sonámbulo Soy el wanderer, el rambler Y por la sombra paso, que perdedor ni ganador Solo un sonámbulo Cuando estás dormida, yo espero el nuevo día Y te digo algo más Nada me importa tanto ya El sueño se acabó Y pronto amanecerá La luna brilla en 3D En 4K En 5G En HD Y es el clon de otro clon Ya la vi Simplemente una luna más Y tú me ignoras Dormir Pa-pa-pa-pa En la cama tan calientita Yo te abrazo, mi frazada Pa-pa-pa-pa Mi guatero, mi cuchara Y en el vacío suspiro Soy el guardián, el rondín, solo un sonámbulo Soy el wanderer, el rambler Y por la sombra paso, que perdedor ni ganador Solo un sonámbulo Cuando estás dormida, yo espero el nuevo día Murciélagos, golondrinas De noche son igual Lucero, estrella fugaz Mañana qué será Soy el guardián, el rondín, solo un sonámbulo Cuando todos duermen, viajo para siempre Y te digo algo más Nada me importa tanto ya El sueño se acabó Y pronto amanecerá Creo que todo es una mentira Chupo Qu city Qu rate Y ¡Gracias!